Yo creo que Madrid se merece tener los Juegos Olímpicos por este ambiente que veis aquí, porque somos la mejor ciudad del mundo y porque yo creo que nos lo merecemos ya después de tanto tiempo. Así que yo desde aquí apoyo también que la ciudad de Madrid, la que sea, que se haya por final.